Hola chicos, hola! ¿Qué tal? Hola, la exploradora Hola 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 ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Está aquí? ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Ya llegamos! Ahora vamos a ver nuestro movimiento A ver, a ver... ¡Ya llegamos! Ya están impacientes por bajarse Se va a perder A ver Es un payaso, pero está fea ¡Vamos a ver! ¡Adentro! ¡Esto es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¿Y tu hermana? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Adentro! Maite se quedó afuera y Isaac le fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya se la cambiaron porque ella dice que le quema el pacón. ¡A ver, Andy, tu pacón! Vamos a tocar todos el pacón. ¿Yo qué? Aquí está, Paquete. ¡Es el 2! ¡Es el 3! ¡Vámonos! ¡Es el 3! ¡Vámonos, el 3! ¡Vámonos, el 3! Vamos a ver 6. El 3, 4, 5, 5, 6… Están de separación, ¡eh, el 3! ... Ya beso en pelota his advocate. Un poquito más. ¡A ver ahí vamos, hermanos, sus. Yo noCómo registered. ¡Suscríbete!